Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy les traemos la previa de la edición 14 del Tour de California. Carrera World Tour de 7 etapas del 12 al 18 de mayo para un total de 1,244 kilómetros. Amigos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. En cuanto a los colombianos, serán seis los ciclistas que están encabezados por Rigoberto Urandel y F Education First. Rigor regresa a las competencias tras su fractura de clavícula que sufrió en la París Niza y esta será una carrera para comenzar su preparación para el Tour de Francia en julio. No esperen que sea el líder del equipo. Igualmente estará Sergio Higuita, que debutará en el World Tour con su nuevo equipo, el EF Education First. Esperamos ver todo su potencial en la máxima categoría del ciclismo frente a los ciclistas más importantes. Él será nuevo compañero de Rigo. También está Rodrigo Contreras del Astana Team, un Astana que viene sin un líder claro, por lo que Rodrigo tendrá libertad de buscar sus opciones. Recordamos que Rodrigo abandonó en Romandía por una enfermedad y esperamos que ya se encuentre en buenas condiciones. Christian Muñoz del Team Emirates irá en un rol de apoyo y trabajará para el líder de su equipo, a quien consideramos el máximo favorito de la carrera. También está Darwin Atapuma del Team Cofidis. Darwin que tendrá libertad de buscar sus opciones. Consideramos que la sexta etapa es la que mejor se adecúa a sus habilidades, ya que termina en final en alto. Está Edwin Ávila, el velocista colombiano tendrá dos oportunidades de buscar una victoria. Si creemos que la última jornada se acomoda más a sus condiciones. En cuanto a los favoritos, ya lo dijimos, consideramos al principal y máximo favorito al esloveno Tadej Pogacar del Team Emirates, la nueva joya eslovena que ya ganó la vuelta al Algarve esta temporada y tiene todas las opciones de conseguir su primer triunfo en el World Tour. Está Richie Porte, el australiano del Trek Segafredo, aunque ha sido una sombra de lo que ha mostrado en temporadas anteriores. Rohan Dennis, australiano del Bahrain Merida. También George Bennett, neozelandés del Jumbo Visma. Amigos, ¿quién creen ustedes que se lleva la general? Por favor, compártanos su opinión en la sección de comentarios. En cuanto a las etapas, como lo dijimos, la primera etapa es completamente llana de 143 kilómetros y tendrá un final al sprint. La segunda jornada es de alta montaña de 194 kilómetros, 5 puertos de montaña y 4.203 metros de desnivel positivo, con un kilómetro final al 7,2%. La etapa 3, otro día montañoso de 209 kilómetros, 6 puertos categorizados y 3.018 metros de desnivel positivo, con un final llano en el que se espera ver un grupo reducido. La etapa 4 de 212 kilómetros, 3 puertos de montaña, pero con un perfil completamente rompepiernas de 2.821 metros de desnivel positivo. La etapa 5, la jornada más larga de este tour con 218 kilómetros, al igual que el día anterior, es un cerrucho con 5 puertos de montaña y 2.699 metros de desnivel positivo. La etapa 6, la etapa reina de 128 kilómetros, con final en alto fuera de categoría de 8.1 kilómetros, al 8.3% en Mount Baldy. El desnivel positivo es de 3.500 metros. Y la última etapa de 141 kilómetros, 2 puertos de montaña, 2.366 metros de desnivel positivo y un posible final al sprint. Esta es la etapa que consideramos es ideal para Edwin Ávila. Amigos, eso ha sido todo por la previa, como siempre les agradecemos su atención, los invitamos a darle un like a este video y los esperamos en una próxima oportunidad.